Seguimos homenajeando, si no productos aragoneses, ideas aragonesas, porque la trenza es algo muy nuestro. Quizá en su origen no lo fuese, pero los que la han llevado a la máxima expresión son nuestros amigos de Almudebar haciendo la famosa trenza de Almudebar, que es un auténtico espectáculo y que es admirada no en toda España, sino en todo el mundo. El que viene y prueba la trenza, repite. Así que vamos a hacer nuestra pequeña versión de andar por casa, muy sencillita, pero que, ojo, va a estar muy buena. La vamos a rellenar de una crema de mandarina santológica y nos vamos a valer de un hojaldre ya hecho. Venid que os decimos los ingredientes en un momento. Fijaos, 100 gramos de azúcar, un huevo, sacaremos 150 gramos de zumo de mandarina y ralladura. También ponemos, fijaos qué sencillo, 15 gramos de mantequilla y 15 gramos de maicena. Y con eso hacemos una especie de crema pastelera, que es lo que lleva la receta original, pero en vez de hacerla de leche, la hacemos de zumo de mandarina. Va a estar tremenda y la presentación también va a ser un poquito diferente. Vamos a cambiar las cosas, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Vamos a hacer una receta de andar por casa, que va a estar tremenda. Vamos lo primero con nuestra crema de mandarina. Y lo primero que vamos a hacer, las mandarinas están lavadas. Y esto es muy importante, que cuando ponemos ralladura hay veces que se nos olvida que la mandarina probablemente se haya caído al suelo. En la frutería no pasa nada, nadie se escandaliza por ello. La vuelves a poner en su sitio y ya está. A quién no se le ha caído, que por cierto tiene una manía algunas fruterías de poner todo casi en ángulo vertical, que es coges una mandarina y se te van siete al suelo. Bueno, yo ahí lo dejo, mejor puestas las cosicas aunque ocupen más en horizontal para que no se nos caigan a todas al suelo. A lo que iba, que si se cae la mandarina ha tocado el suelo. Así que hay que lavarlas un poquito a conciencia, igual que una manzana cuando te la comes. Y también hay que secarlas, ¿vale? Vamos a poner ralladura de cuatro, que es bastante potente esta fruta, que por cierto es bastante más marciana de lo que nos creemos. Fijaos, para empezar, mandarina, el nombre. ¿A qué suena mandarina? ¿A qué os suena? ¿De dónde creéis que viene la mandarina? Pues efectivamente, el país de los cítricos, una vez más, es China. O por lo menos lo fue en su momento, que ahora nosotros le vamos a la zaga. Y la mandarina es una fruta más que viene de China. De ahí lo de chino mandarín. Es curiosa la cosa, el origen de las palabras a veces tiene su aquel. Lo de chino mandarín viene porque eran unos altos funcionarios que llevaban un traje color mandarina. Como la mandarina era una fruta que se trajo de China, chino mandarín. Y además, ¿sabéis por qué se llama mandarín? Es que la historia parece inventada. Parece que no me he tomado la medicación y me lo estoy inventando, pero os prometo que esto es verdad. Pues eran altos funcionarios. ¿Y los altos funcionarios qué hacen habitualmente? Mandar. Y de mandar, mandarín, os lo prometo que esto es verdad. Lo podéis buscar en libros, en redes, porque todo está en los libros. Y vais a ver que es una historia que no por dejar de ser increíble, es más cierta. Así que ya sabéis, chino mandarín. El chino que manda. Y de mandarín, mandarina. Ay, la historia bonita, la verdad. Y la fruta mejor todavía. Ya os he comentado en alguna ocasión que cuando llega la temporada de mandarina, que habitualmente es el fresquito, yo cuatro al día, como poco, me aprieto. Y si son como estas, me está haciendo la boca agua. Madre mía, qué de zumico. Y qué perfume que están sacando. Bueno, vamos a poner, incluso cuando hago zumico de naranja para la familia, lo que hago es siempre, aunque sea zumo de naranja, ponerle una parte de mandarinas. Y bastante más rico está el zumo de naranja si le pones una parte de mandarinas, porque es más potente de sabor, tiene mucha menos membrana blanca que amarga, suelen ser más dulces que las naranjas, suelen ser, no siempre. Bueno, a lo que estamos, Hiranzo, que te desconcentras. Necesitamos 150 gramos de zumo de mandarina, que quizá esté haciendo de más. Pues puede ser, no pasa nada. Si sobra zumo de mandarina, no es ningún drama. Vamos por ahí y cogeremos, o lo pesáis o en una jarrita medidora. Cuando está en poquita cantidad, no pasa nada. Ya sabéis que siempre soy partidario de usar gramos y jarra medidora, perdón, gramos y báscula. Pero si no, con una jarrica medidora, 150 y ya está, que es decilitro y medio. Así que miro por aquí los decilitros, llegamos a 150. Uy, fíjate todo lo que me ha sobrado. Y con su pulpa, que es lo que más me gusta. Y ponemos los 150 por acá. ¿Qué colorcito tiene además? Más bonito que el de naranja, más intenso. Esto lo ponemos al fuego. Voy a intentar dejar de salivar. Yo lo voy a intentar, no os lo prometo. Y ponemos un fuego moderado. Ponemos un 4, un 5, una cosita así, que poquito a poco se vaya calentando. Y así nos da tiempo a hacer lo que es la base de una crema pastelera. Solo que, como hemos dicho antes, no le vamos a poner leche. Le vamos a poner zumo de mandarina. Por lo demás es exactamente igual. Cogemos azúcar, maicena. Recordad, 100 gramos de azúcar, 15 gramos de maicena. Parece mucho azúcar, pero es lo que le pega a esto. De verdad, es un postre muy ocasional. Y no os penséis que por estar comiendo aquí mandarinas, nos estamos apretando un zumo, ni la ración de vitaminas diaria, porque está cocinada la mandarina, con lo cual nos quedamos con el sabor. Pero vitaminas, en este caso, las justicas. Las cosas hay que decirlas como son. Ya sabéis que en la pera somos sinceros. Batimos huevo, maicena y azúcar. Hacemos una especie de batidito. Parece que al principio no vamos a poder, pero no os preocupéis, que sí se puede. Y cuando hierva la mandarina, vertemos y ponemos otra vez al fuego para que espese. Y ya tenemos la crema de mandarina. Y cuando hierve la mandarina, que es una fantástica canción preciosa, el nuevo disco de Enia, cuando hierve la mandarina, vertemos sobre el batido de yemas, bueno, huevo, perdón, maicena y azúcar. Y lo tenemos, con todo el sabor de la mandarina y sobre todo de la ralladura. Volvemos a introducir en la misma olla. No debemos manchar gratuitamente. Rebañamos, eso sí, hasta la última gotica. Pero con esta cantidad es suficiente para el relleno de un almíbar, de un nojaldre, perdón, que va a estar tremendo y que versiona un poco la trenza almúdebar. La historia de la trenza también es bonita. Si os lo paráis a pensar, se parece un poco a los rollitos de canela, a las trenzas de canela de tradición nórdica. Pero cambian bastante. Entonces, esos rollitos, esa tradición de trenzas, llegó hasta una pastelería de Logroño. Esta historia es la que cuentan los propios amigos de la tolosana. Y en un encuentro de pasteleros, vieron, compartieron y dijeron, aquí podemos hacer un postre nosotros bastante chulo, porque la idea es magnífica. Ellos le pusieron su toque personal, cambiaron completamente la receta y además supieron dar a conocer la trenza de almúdebar, que hoy en día es una de las preparaciones reposteras más apreciadas en toda España. La verdad es que Huesca, ahí el más tonto hace relojes con la repostería. Es una auténtica pasada. Las pastelerías que hay, sí, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, pero es que lo de Huesca es un escándalo. O sea, entre las castañas, el pastel, la trenza, todo, absolutamente todo, los bombones. Hay una tradición pastelera espectacular y nosotros, como aragoneses, orgullosos de tenerla aquí. Muy bien, fijaos, el hervor ya lo hemos alcanzado y ya lo tenemos. Mirad, ya es pesado. Es que es lo más sencillo del mundo hacer una cremita de estas. Apagamos rápidamente el fuego, ahí está, y le ponemos la mantequilla. La mantequilla lo que hace es darle elasticidad, una textura especial, todavía más especial a esta cremita, darle brillo y el sabor, pues también ayuda, porque la mantequilla da saborcito. La grasa, en definitiva, lo que hace es deconector de los sabores. Entonces, aquí está conectando con el universo. Me he puesto místico. Damos unas vueltecitas y esto lo pasaremos a una fuente y como si fuese masa de croquetas o crema pastelera, papel film tocando a piel, dejamos que enfríe primero a temperatura ambiente y luego en el frío, que volvemos haciendo la trenza. Pues venga, vamos a coger una buena trenzadera. Tenemos aquí el papel film a piel, como habíamos dicho, y así nos forma costra. La crema de mandarina, ya tenemos una fría ahí. Eso está para comerse las cucharadas, literalmente. Y ahora lo que vamos a hacer, en una plancha de hojaldre de mantequilla, bien de pastelería, bien de supermercado, lo que queráis, pero que sobre todo que sea de mantequilla, mirad la textura que tiene. Esto es un pecadito, pero no os podéis imaginar lo bueno que es. Bueno, sí que os lo podéis imaginar, claro que sí. Esto está riquísimo. Imaginaos la textura y el golosismo, que no sé si existe esa palabra, pero si no, yo también invento cosas y me lo invento. De una crema pastelera, pero con el sabor de la mandarina, de los cítricos. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo está esto? Cogemos por aquí y embadurnamos todo. Pues ya habéis visto que no haya partes sin untar, pero que tampoco rebose, porque si no luego va a sobresalir demasiado. Entonces yo creo que una cosica así, suficiente. Todo tiene su parte de crema de mandarina. Con una cuchara nos vale. Me había sacado una espatulica, pero ya habéis visto que tampoco vamos a tener que comprar nada para poder hacer esto. Ponemos un toquecito extra de canela, que para mí es algo fundamental también en la trenza, un toquecito de canela. Venga, que no haya partes sin canela. Y ahora lo que hacemos es coger y doblar y plegar. Ya lo tenemos. Esta partecita así está bien. Una vez que tenemos esto, cortamos más o menos tal que así. Entonces corto primero por la mitad y luego por aquí. Y esta parte, tres cuartas partes de lo mismo. Cojo por aquí y por aquí. Y cada una de ellas voy sacando una, dos y tres. Venga, Iranzo, que se demuestre que en trabajos manuales se acaba siempre sobresaliente. Mentira. Pero cuando se come la cosa, cambia. Me lo voy a adelantar por aquí y así lo veis bien. Y ahora, fíjate, he hecho trenzas en la vida de pelo, pero estas, por lo que sea, como que sí. Y vamos juntando por aquí, juntando por aquí, juntando por aquí, juntando por acá, juntando por acá. Y una vez que tenemos esto, lo que hacemos es envolver desde aquí. Vamos dándole la vueltecita y tacata. Lo tenemos. Esto nos lo llevamos a la bandejita de horno. Y aunque no sea una trenza perfecta, gracias a ese rizo, os garantizo que luego va a quedar súper chulo. Hacemos otra en un momentico. Venga, repetimos la jugada. Cogemos, cortamos en tres, uniendo, que la unión sea pequeñita, pero que haya unión, por supuesto. Y separamos. Y una vez que hemos separado, empezamos a entrenzar. Primero, esta por aquí, por ejemplo. Esta por aquí. Esta por acá. Volvemos a llevar esta al centro. Esta así. Y así vamos haciéndolo de nuevo con todas. Cuanto más pasa el tiempo, obviamente el hojaldre se derrite. Pero insisto, insisto, que al final todo esto queda camuflado con esta trampeta, con este rizico. Nos lo llevamos por aquí y tacata. Y de aquí nos vamos al horno a 210 grados durante aproximadamente 10 minutitos. Fijaos en el hojaldre, que se quede doradico y lo tenemos listo para hacer estas dos que caen seguro. Para lo torpecico que soy, haciendo trenzas, como habréis podido comprobar, no ha salido nada mal. Ya os digo que al final, al envolverlo todo, se camufla. Y lo democratiza todo. Pues sí que fijaos, es que al final han quedado bien bonicas. Mirad. Cogemos... ¡Wow! Esto está tremendo. Hay que esperar a que enfríen, ¿eh? Porque si no, te vas a acabar en urgencias. Y tampoco es plan. Pero, pero, también te digo, no esperéis demasiado. Es decir, templadicas, para mí es como esto, te lleva a los altares. Así que vamos a poner tres por acá. Fíjate si parece esto, bisutería fisna. Le vamos a poner también una salsita de chocolate, porque el chocolate y los cítricos y el hojaldre se llevan de maravilla. Y así que cogemos bañito de chocolate por aquí y por allá. Mira, mira, mira. Y está por aquí. Lo dicho. Dejamos que temple un poquito y así no acabamos en urgencias, pero disfrutamos el doble. Y ahí tenemos. Homenaje, una vez más, que yo creo que no será la última, a nuestra trenza de Almudebar. Una de las mejores cosas que hay en el mundo. En esta ocasión, rellena de crema de mandarina y con baño de chocolate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!